Se dieron cuenta de lo que les decía, el peruano es hacker. Esto es un hack a la vida. Y vamos a aprender esta mañana justamente por qué necesitamos entender el camino hacia el futuro que queremos construir. Maite Vizcarra nos va a explicar justamente ese futuro. Y les pido también participar en redes sociales con el hashtag Foro Bicentenario. Es el hashtag que estamos utilizando a través de RPP Noticias para compartir todo lo que en este evento se está desarrollando. Maite, por favor. Muchas gracias Jesús. Es un placer y un gusto estar aquí. Hoy es un día importante porque en efecto se celebra el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Algunas sociedades de Hispanoamérica celebran también el Día de Internet. Y además para mí particularmente es importante porque es el Día Nacional de Noruega. Yo tengo un 50% de mi vida en Noruega y un 50% de mi vida en el Perú. Y quería de alguna manera plantear esta presentación hablando de lo que nos está congregando, que es el futuro. Que para nosotros el futuro en verdad es el año 2021 porque es la fecha hito que estamos celebrando, el Bicentenario de la República en el Perú. De la liberación de un yugo, digamos. Pero el futuro en verdad no está allá. El futuro, como bien dice esta frase, está aquí. El problema es que ese futuro está mal distribuido. Esta es una frase que no es mía. Esta es una frase de este señor que se llama William Gibson. William Gibson es escritor de ciencia ficción y el término ciberespacio, cyberspace, que vendría a ser el Internet, lo crea él. William Gibson tiene además la maravillosa visión de que en el futuro vamos a ser cyborgs. Yo casi soy un cyborg. Miren, tengo acá una antenita. Y él también tiene algo en el ojo, que es esos dispositivos que hoy día nos potencian y nos vuelven una suerte de superhumanos. Y es verdad, el futuro está aquí. No está en dos años. Hoy es 17 de mayo del año 2019. Estamos en el siglo XXI. Entonces ese futuro es este. Ese futuro en el que yo tengo la suerte de vivir a 14 horas del Perú es Noruega. Ese futuro es cashless. ¿Qué significa cashless? Que no hay cash. No hay dinero en moneda ni en billete. El futuro del cashless también te permite, por ejemplo, utilizar tu celular como si fuera tu billetera. Yo le he preguntado hoy día a las personas que estaban adelante y que obviamente vamos a conversar cuánta gente está bancarizada en el Perú. Porque el futuro cashless implica que previamente tienes que tener una cuenta en el banco. 60-50% de los peruanos en zonas urbanas menos. Si esas personas no están bancarizadas, ¿de qué cashless vamos a hablar? Pero ese es el futuro en Noruega. El futuro en Noruega tiene que ver con esto. Este es el aeropuerto de Gardemun, en Oslo. Aquí esta foto es real porque en efecto estamos llegando a las 9 y 20, vamos a subir a tomar un vuelo a Estocolmo. Y no es que he llegado muy temprano ni que se va a cerrar el aeropuerto. Estamos en la hora. Lo interesante de esta foto es que no hay ningún ser humano, pero tenemos sensores. En el Perú todo el mundo habla del Internet de las cosas, Internet of Things. ¿Saben qué cosa es el Internet of Things? Sensores. Sensores que están en todos los lugares. En un asiento, en mi ropa, en por ejemplo estos espacios. Voy a volver a la otra porque quiero que solamente... Bueno, nada. Eso. Aquí está el sensor. Entonces no necesitamos tener a alguien que nos esté haciendo la interacción humana. Ingresamos directamente y ya estamos en el avión. En ese futuro que está aquí pero está mal distribuido existe esto, los autos electrónicos. Y no solamente es el futuro de 14 horas. Chile, Santiago, se ha puesto como meta ser la primera capital en la región que va a usar autos electrónicos. ¿Por qué? Porque esto implica más eficiencia, tiempo y obviamente también mejores espacios medioambientales. El otro punto importante es que aquí no hay un ser humano. Otra vez, es la máquina y la otra máquina, los sensores. En ese futuro que está aquí pero está mal distribuido pasa esto. El Amazon nórdico se llama Komplet y Komplet no es un edificio de cuatro pisos. Komplet tiene todo este espacio. Y Komplet además tiene un primer piso y un altillo. Este es el altillo. En ese altillo de Komplet lo que vemos son estas sortes de autitos autónomos, son chiquititos, son como cajitas y en verdad son robots. ¿Qué hacen estos robots? Estos robots se encargan de hacer el match entre los aparatos, entre los productos, entre las cosas que la gente compra por internet. Y ellos se encargan de ir en un zigzag para colocarlos en cajitas. En ese futuro que ya está aquí pero que todavía no ha llegado, alguien, un ser humano, lo que hace es ver la trayectoria de esos carritos que están acá y va viendo si en verdad cumple o no con su jornada del día. Esos autitos son los que permiten que exista el Komplet, que es esto. Esto es el Amazon nórdico, Komplet, el primer piso, el altillo donde están los autitos, el segundo piso donde vemos a un solo ser humano que está dirigiendo la rutina de estos robots. Ese es el futuro. Profesiones, ocupaciones en donde la tecnología va a ser fundamental para poder dirigir bien a esa tecnología que nos hace más productivos. En ese futuro que ya está aquí pero no está bien distribuido, existe esto. En Noruega todos tenemos un sensor en un token, que lo tengo ahí que quería además mostrárselos. Si yo no tengo esto en mi vida, no existo en Noruega. Este token está amarrado a mi cuenta de banco, pero además con este token yo abro este lugar que es donde ponemos la basura, que es un dispositivo donde reciclamos. En ese futuro que ya está aquí y no conocemos, si no reciclamos en Noruega no tenemos energía en el departamento ni en la calle. Porque la basura en verdad es un elemento que te permite crear energía. Se procesa y ese procesamiento da luz. Pero hay algo más interesante. Este token, que es este sensor, quiero ver si volvamos. Una más, un point. Otro point. Este sensor está amarrado a mi cuenta bancaria. Está amarrado a mi identidad digital. Está amarrado al nivel de impuestos que tengo. En Noruega, cuanto más basura coloque yo, menos impuestos pago. ¿Cómo se hace eso? Porque cada vez que yo acciono esto, se están transmitiendo datos. Eso es el Internet de las cosas. ¿Y esos datos a dónde van? A una nube pública y privada que te permite tomar decisiones. Ese es el futuro que está aquí, pero que está mal distribuido, todavía a 14 horas del Perú, y que obviamente tenemos que ver cómo llega. En ese futuro que está aquí, está mal distribuido, que es Noruega, los ciudadanos pueden ver cuánto es que de eficiencia le dan al Estado y viceversa. Este es el metro de Oslo. Esto es un dashboard. Aquí lo que dice es muchas gracias por colaborar con nosotros, con el medio ambiente. Por cada interacción que el ciudadano tiene con estos tokens, aparece en tiempo real lo que está pasando aquí. Su aporte, la tecnología, te acerca también a una misma visión de sociedad. O sea, en ese futuro que está aquí, pasa esto. Pues ustedes dirán, bueno, si todo lo hacen los robots, si hay menos gente trabajando, ¿qué hacen los noruegos? Esto. Viven, tienen calidad de vida. Tienen calidad de vida para irse al mar, para tomar el sol, o como yo también, para hacer tecnología. Este es Maite, con unas chicas noruegas haciendo proyectos en DNB, FinTech. Entonces, el futuro ya está aquí, pero está mal distribuido. Más aún, al año 20-21, que es ese hito que nos hemos puesto, ya habremos vivido un quinto del siglo XXI. Un quinto. Ya habrán nacido gente en ese nuevo siglo. Por eso es importante entender, además, que ese futuro, al que queremos llegar, no se hace por gusto, se construye. No aparece de repente. Y esto es importante, porque, en efecto, las visiones de futuro que tenemos hoy día, se hicieron en el siglo XVIII, XIX, en el XX. Esta imagen es interesante. Es de una revista francesa, que se imaginaba cómo iba a ser el año 2000. Y alguien pensaba que iba a ser posible entregar paquetes a otros, a través de un admínculo como esto, que se parece mucho a qué? A un dron. Alguien tuvo la posibilidad de soñar ese futuro que hoy es el que hoy estamos viviendo. En ese futuro, que no sucede de repente, alguien pensaba que los libros se podían colocar en una máquina como esta, exprimirlos, y mágicamente transmitirlos a los alumnos, a los chicos de las escuelas, con estos adminículos. Bueno, hoy día eso existe. Se puede transmitir conocimiento a través de la interacción humana con la máquina, pero aún más, ya existen microchips. Los microchips que hoy día se usan para la medicina podrían permitirnos tener una interacción humana a nivel neuronal. El futuro no sucede de repente, hay que diseñarlo, hay que hacerlo. Y también había ambiciones negativas de ese futuro. Alguien pensaba en el siglo XVII que la Tierra no era plana, sino redonda, y después había monstruos. A mucha gente la tecnología le parece que es como estos monstruos, porque no la entienden. Y al no entenderla, la quieren obviar. Entonces, el futuro ya está aquí, está mal distribuido, y el futuro no sucede de repente. Y ese futuro que no sucede de repente, es el que tenemos que empezar a ver cómo hacemos que llegue al Perú. Por ejemplo, esto. Seguimos hablando de los dispositivos y de las cosas maravillosas. Aquí hay una persona que está usando un joystick y está a distancia manejando una operación de tajo abierto. Esto no es Noruega, esto no es Canadá, esto es el Perú. El futuro está aquí, pero mal distribuido. La minería peruana está usando tecnología de punta. Alguien está usando este joystick para hacer tecnología, operaciones remotas. El futuro no está aquí, pero está mal distribuido. Esto no es complet en Noruega, no es Canadá, es Ica. Es una empresa agroexportadora peruana que está usando robots para ver cuáles las naranjas conviene poner en un lugar u otro. El futuro está aquí, pero está mal distribuido. El futuro está aquí, pero está mal distribuido, y esto no es Canadá. Esto es el Indecopy. Es un funcionario público que está firmando digitalmente, al estilo de los mejores funcionarios en Noruega o en Suecia. El futuro está aquí, en el Perú, pero está mal distribuido. Y ese Perú también tiene que ver con esto, con una señora que está en Iquitos, que está tratando de mandar un mensaje por Internet, pero que lo está haciendo lentamente, y no lo digo porque todo el mundo lo dice. Yo también lo he visto, he estado hace dos semanas en Iquitos, y la verdad que es, como diríamos, un Internet a pedal. El futuro está aquí, pero está mal distribuido. Sin embargo, en el Perú se ha creado este momentum, esta ventana de oportunidad, y hoy día, al nivel máximo, el presidente de la República ha dicho que la tecnología digital tiene que ser elito, como nos ha explicado también Jesús, y además dice que ojalá que corramos, porque la tecnología no nos va a esperar, y es cierto. Sin embargo, hay una situación que nos preocupa, porque es la que, de alguna manera, está caracterizando la vida en el Perú, y es esto, la situación inercial. La inercia que hace que las cosas parezcan que se mueven, pero en verdad siguen en el mismo lugar, y nos tienen belezados. Y qué bonito que se ve, y mira la floritura, pero en el fondo no hemos avanzado. Esa es la inercia. ¿Y la inercia cómo se rompe? Ya que estamos hablando de física, con un concepto interesantísimo. El momentum. ¿Qué cosa es el momentum? Es un impulso que se da y que rompe la inercia, que es esa situación previa que hemos visto, que parece que nos mueve, pero en verdad seguimos en el mismo punto, en un punto muerto, en un punto inercial. Y yo les propongo la idea de momentum. El momentum, ¿qué cosa es? Está formado por una cosa importante, que son las acciones. Nadie puede negar que hoy, en el Perú, en el siglo XXI, en el 2019, hay acciones en el sector privado, la minería, la exportación, el Estado se están poniendo, de alguna manera, a toque con este tema. Nadie puede, además, negar que en este momentum hay foco. ¿Qué es el foco? La agenda digital. Ustedes saben que en el Acuerdo Nacional hay un hito, que es haber puesto el tema de Internet también como un hecho necesario a nivel nacional. Hay planes digitales, ahora nos va a contar Ivo seguramente un poco más. Hay grupos de gente que dentro del Estado está liderando este tema. Todos quieren alfabetizarse digitalmente. En efecto, tenemos acciones, tenemos foco, pero el momentum se queda en la inercia, si es que eso no se potencia con algo que yo les quiero proponer. Y ojalá que lo logremos, con la constancia. Por lo tanto, el momentum tiene esta fórmula. Acción más foco más constancia. Porque si no, todo se vuelve inercial. El gran problema de una sociedad como la peruana, que es latinoamericana, es que las cosas no continúan. Hay un momentum bueno porque tenemos buenos funcionarios públicos, porque tenemos a gente de RPP que está sentada aquí, pero ¿y después qué pasa? Se pierde el momentum. Y esa constancia yo creo que tiene que ver con una palabra que es bien difícil de traducir a veces para los peruanos, que es la institucionalidad. Y la institucionalidad no es tener un edificio, la institucionalidad no es tener un ministerio, la institucionalidad no es tener algo físico, es ese ADN que yo les he mostrado que de alguna manera tienen los noruegos. Saber reciclar es parte del ADN de los noruegos. Saber hablar bajito y poco es parte del ADN de los noruegos. Saber colaborar es parte del ADN de los noruegos. ¿Cómo se colabora? Pagando impuestos. Yo no me puedo escapar de pagar impuestos porque ellos saben que tengo esto. Y saben, si hay un ingreso en el Perú, también se está reflejando allá. La colaboración es el tax. Para mí la ciudadanía noruega tiene que ver con pagar impuestos. No estar viviendo allá, sino contribuir vía los impuestos. Esa institucionalidad es lo que yo quisiera proponerles, y en todo caso preguntarme, ¿a quién le toca? ¿Le toca al sector público? ¿Le toca al sector privado? ¿Le toca a los dos? Se trata de hacer un hub, porque este tema de la digitalización no es solamente un tema de techies o de hackers, como dice Jesús, sino en verdad de toda la sociedad. ¿A quién le toca? Y la última lámina tiene que ver con algo que es interesante, y es casi la biología, ¿no es cierto? Esa institucionalidad se parece mucho a esto, al ADN. El ADN es una línea que tiene un componente vertical y horizontal, ¿no es cierto? En ese ADN lo que tenemos es la posibilidad de ver cómo es que se van moviendo cosas constantes, que son los famosos genes recesivos, los que de alguna manera se mantienen en el tiempo, y la otra parte que es la que tiene vida. Vamos a ver si puedo volver a ponerlo. Entonces, esa es la institucionalidad en el fondo. Hay cosas que se tienen que mantener constantes, que es lo que te da identidad. En el caso del tema digital, tiene que haber algo que dé identidad, pero también tiene que tener evolución, tiene que continuar, porque las personas que estamos sentadas acá somos fungibles, vamos a desaparecer, pero las que nos preceden son las que vienen. Entonces, al final, ¿cómo se logra esa institucionalidad? De una manera similar al ADN, con la constancia, pero mirando siempre con que el hecho va a evolucionar. Muchas gracias. Muy bien. Maite Vizcarra. Y parte de lo que hemos escuchado esta mañana va a ser evidentemente aplicado y conversado ahora. Y hay un punto, y vamos a acomodarnos porque vamos a tratar de desmenuzar todo lo que hemos visto hoy. Un punto importante que aparecía en el speech de Maite tiene que ver con justamente la capacidad de sensores, de una infraestructura detrás. Y Leoní tiene mucho que compartir con nosotros esta mañana sobre eso, porque estamos en un momento esperando el siguiente gran salto de tecnología respecto a conectividad, 5G, aún incipiente, pero ya está en progreso. ¿Cuál es la realidad actualmente? Porque es uno de los puntos en los que queremos partir. Actualmente, ¿cómo está la infraestructura de telecomunicaciones en el Perú para aspirar a ese futuro, como bien dice Maite, mal distribuido? Buenos días, Leoní. Falta mucho, ¿no? Falta muchísimo. La realidad, y yo siempre recurro a una frase que escuché hace muchos años que me encanta, de una ex ministra de finanzas de Nueva Zelanda, que decía que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y lo cierto es que en el tema de tecnologías, ese es el cielo, lo que nos ha presentado Maite, pero hay una agenda que tiene que ser una agenda compartida entre el Estado, la sociedad civil, las empresas, digamos, que son las que están involucradas en el desarrollo de esta infraestructura que es habilitadora. Cuando uno ve todo lo que se ve en IoT, es evidente que se necesita conectividad. Eso significa antenas, significa fibra, y sabemos todos los problemas que hay para ser tendidos de fibra y de antenas en el Perú, y no hay una agenda clara, un compromiso claro de que esto es lo que queremos, este nivel de tendido en estas ciudades, en estos puntos, en función de lo que queremos alcanzar. Por otro lado, esta infraestructura va a requerir, para dar el siguiente salto al 5G, inversiones que son gigantes, significativas. Y lo que tenemos en el Perú, en la industria de Telcom, que son quienes van a proveernos de esta infraestructura, es fundamentalmente una industria muy descapitalizada. Y hay que decirlo, los resultados financieros de la industria de Telcom en los últimos años, no están permitiendo lograr la capitalización que va a requerir el nuevo ciclo de inversiones. Y esto se debe fundamentalmente a dos cosas. Una primera, una competencia muy fuerte entre las operadoras, eso no hay nada que hacer, es un tema de mercado. Y una segunda, es que tenemos un mundo hiperregulado. Claro, en el Perú le cobran a las Telcom 30 millones de soles al año por hacer el control de DNI con la RENIEC, que además es una obligación que el Estado les ha impuesto por un tema de seguridad ciudadana. O sea, no es algo que les interese. Eso significa tener más oficinas, más costos operativos. Para bajar a un tema muy sencillo que explica cómo la regulación, la falta de claridad de qué cosas es lo que estás persiguiendo, termina generando impacto en los proveedores de esta infraestructura que es habilitadora. Seguimos manejando contratos en papel, en Telcom, contratos largos, difíciles de leer, procedimientos muy, muy formales. Entonces, cuando uno ve las estadísticas de cómo está el porcentaje, el ratio de EBITDA de las empresas de Telcom en el Perú, encuentra que estamos en último lugar. Último. Tenemos 17% de margen EBITDA, con un 17% de margen EBITDA para los financieros, entenderán perfectamente que no hay espacio para la amortización de las inmensas inversiones que hay que enfrentar. Cuando en otros países como Francia es 50. Entonces, hay una agenda en común, hay que empezar a hablar las cosas claras, es decir, la industria de Telcom en el Perú, la que nos va a proveer de estas infraestructuras, está en problemas. Y hay que entender qué es lo que hay que hacer y hay que tener una agenda en conjunto entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para enfrentarlo. Y hablando de la sociedad civil, justamente veíamos en la presentación de Maite mucho del compromiso de la sociedad con el bien común, con la sinergia de todos estos elementos que integran infraestructura, situaciones gubernamentales, pero también movimiento de la sociedad civil. Y acá, seguramente, la siguiente instancia tiene que ver con el reto de involucrar a esa sociedad civil y para eso está Miguel Morachimo, presidente de Hiperderecho, con nosotros. ¿Cuál es el reto allí? ¿Cómo involucramos una sociedad civil que aún siente muy lejano el tema, que aún siente que esto es futurista, que esto no es parte del día a día? ¿Cómo empezamos a, si vamos a ponerle un término absolutamente transversal, evangelizar acerca de los beneficios de una sociedad digital a una sociedad que todavía no se siente como tal? Miguel. Gracias, Jesús. La sociedad civil tiene muchas tareas en este espectro. Yo quiero hablar desde mi experiencia. Yo trabajo en Hiperderecho, es una organización sin fines de lucro, comprometida a liberar la tecnología para los peruanos y la manera en la que nosotros creemos que puede liberarse el potencial de la tecnología para los peruanos es a través de buena política pública. Nuestro trabajo consiste en entender y en defender aquellos derechos y libertades que nosotros como peruanos ya tenemos en el entorno digital. Y desde este trabajo tenemos el privilegio de poder tener una mirada global sobre qué está pasando en materia de regulación de tecnología y en materia de regulación de internet en nuestro país. Maite nos ha mostrado el destino. Yo quiero hablarles un poco más del camino como lo hacía Leoní. Yo creo que en el Perú digital que queremos construir no es un país que va a estar en las islas de Lorenzo o perdido en el Océano Pacífico. Es este mismo país que hoy pisamos y lo que tenemos que entender es que los problemas que hoy tenemos para pisar este país, los problemas que tenemos para cruzar un semáforo, los problemas que tenemos para ir a la policía, para ir al poder judicial, van a seguir estando ahí y se van a poner en nuestro camino quizás en el esfuerzo de construir un Perú digital. Yo quiero identificar dos problemas que nosotros desde la sociedad civil intentamos combatir, uno muy viejo y uno muy nuevo. El problema viejo es el que mencionaba Maite, el problema de la institucionalidad y del Estado de Derecho. No podemos vivir en un país en donde las reglas no se cumplan, en donde la policía no tenga un principio de autoridad, en donde ir al poder judicial a hacer cumplir un derecho o a reclamar el resarcimiento de un daño sea una quimera. Ningún emprendedor va a querer avanzar sobre su emprendimiento si lo pueden extorsionar al momento de construir su local. Si es que si le roban, etcétera, no va a poder acudir a las autoridades. Eso es el piso, es el fundamento de cualquier edificio de digitalización que queremos lograr. y yo creo que estamos lejos todavía. El problema nuevo del que les quiero hablar y es un problema mucho más cercano a nuestra experiencia desde la sociedad civil es el problema del miedo a la innovación. Lo estamos viendo en nuestro país muy seguido. Las autoridades no conocen lo nuevo, no conocen cómo funciona, no están midiendo hasta qué punto lo nuevo, la innovación, los nuevos modelos de negocio están entrando en nuestro mercado y están cambiando nuestras relaciones. Y como no tienen esta noción, piensan que tiene que ser contenido de cualquier manera. En base probablemente a una anécdota, en base a un hecho noticioso, piensan que tendría que haber un reglamento, un registro. Y yo podría pasar los tres minutos hablando ejemplos. El próximo registro de empresas de plataformas de transporte, la idea de registrar los scooters que se alquilan, la intención de prohibir alquilar tu casa por Airbnb, en muchos distritos hay que sacar una licencia para usar un drone, hay que registrarse, hay un círculo vicioso. La poca institucionalidad y el miedo a la innovación terminan retroalimentándose y llegamos a donde llegamos. Ese es el desafío que nosotros observamos. Y a pesar de, incluso, de todo lo que hemos venido escuchando respecto a cómo se mantiene la infraestructura y cómo involucramos a la sociedad civil, hay instituciones que deciden apostar, iniciar este camino de la transformación. Eindecopy ha sido un ejemplo mencionado en la charla de Maite, ¿qué pasó ahí, Ivo? ¿Cómo es que Indecopy comienza esto a pesar de que uno puede más o menos intuir que el aparato estatal no va al mismo ritmo que Indecopy? ¿Cuál ha sido el camino que ha recorriado Indecopy para lograr esto? Cuéntanos un poco, por favor. Mino, en realidad voy a utilizar el ejemplo de Maite. El Indecopy, cuando asumimos la gestión en el año 2016, el consejo directivo, la alta dirección, quería ver el sistema de atención al ciudadano del Indecopy como el aeropuerto de Noruega. ¿Qué significa eso? Que en realidad somos muy conscientes desde el día uno de que las instituciones públicas tenemos que repensarnos, reinventarnos, y la mejor manera de hacerlo es con tecnología y hacia dónde queremos reinventarnos, a simplificarle la vida a la gente. Ese es todo el tema de fondo. La institucionalidad que comenta Maite solamente se va a ganar en el tiempo si es que todas las gestiones y las instituciones públicas piensan en la gente de manera empática. ¿Y qué significa eso? Que la gente en realidad no disfruta relacionándose con las entidades públicas. La gente no va por hobby, por placer, van por necesidad. Nosotros hacemos un monopolio que no es la ley, tú registras marcas el Indecopy porque no lo puedes hacer en una empresa privada o en otra entidad, solamente en el Indecopy. Y como somos conscientes que tenemos monopolios legales, al mismo tiempo debemos ser conscientes que tenemos que facilitarle la vida a nuestros clientes, los administrados, a nuestros clientes en ese tema. En esa línea lo que estamos buscando por ejemplo en el Indecopy es cómo hacemos para que la gente tenga una experiencia adecuada con nosotros y que de una manera se mantenga en su realidad digitalizando todos los procedimientos. Entonces, lo que ha hecho el Indecopy es de manera consciente tener claro que la digitalización es la única manera en la cual nosotros vamos a poder relacionarnos una mejor situación con los ciudadanos. ¿Y cuál fue la estrategia? La alta dirección crea un programa que se llama Indecopy digital y eso fue antes que se declarara de interés nacional el gobierno digital ahora en el 2017 el decreto supremo 118 de 2018. Antes lo vimos. ¿Y eso qué significa? Que la alta dirección da respaldo político, respaldo formal, crea un comité digital dentro del Indecopy para mantener la institucionalidad en el tiempo y que mañana no hay ningún presidente que te lo cambie. Y en esa línea lo que identificamos es cómo hacemos para que esto se mantenga en el tiempo con quick wins, es decir, victorias rápidas. ¿Qué hicimos? Vamos a identificar productos para que nuestros funcionarios se den cuenta que la digitalización es importante. Primer producto, gaceta electrónica. ¿Qué es la gaceta electrónica? Las marcas ya no se publican en el peruano. ¿Dónde se publican? Se publica en una plataforma digital del Indecopy. ¿Cuánto cuesta? Cero. ¿Cuánto cerraba la gente desde marzo de 2017 a marzo de 2019? 17 millones de soles en publicaciones. ¿Y qué implica eso? Que los funcionarios del Indecopy se dan cuenta que el cambio es importante que es necesario, lo hacemos más rápido, lo hacemos más barato y la gente lo ve bien, pero al mismo tiempo es que la gente se da cuenta que la digitalización es necesaria. ¿Ustedes se imaginan que mañana venga un presidente, una presidenta del Indecopy y diga no me gusta la ceta electrónica, desmóntenla? Nadie lo va a permitir porque los propios ciudadanos van a exigir que se mantenga esa tecnología vigente. A eso apuntamos con institucionalidad. Dar el ejemplo con productos digitales que hagan sentir desde el día uno a la gente que la tecnología es necesaria. Bueno, solamente para acotar, 8,6 horas es lo que demora un peruano promedio en completar un trámite en el Estado. Es el peor tiempo de la región, cerca a Bolivia. Y a pesar de eso, hay intentos como los de Indecopy para agilizar justamente eso, pero quiero partir esta conversación sobre ese punto de a qué futuro apuntamos, porque lo mencionabas, Maite, en un momento el futuro se construye, el futuro no ocurre, simplemente no se riega y florece, sino, ok, pero siempre que hablamos del futuro, idealizamos en países, idealizamos en realidades como la de Noruega, o la de Finlandia en educación o Singapur, o la de Estados Unidos como grandes paradigmas del desarrollo. Realmente tenemos que apuntar un paradigma, ¿cómo establecemos la ruta a nuestro futuro? Bueno, yo también he mostrado casos de futuro que están aquí, o sea, el Indecopy, la minería y la agroexportación peruana son tractores que juegan a nivel global, el Perú todos los días se juega la World Champion en minería y en agroexportación, al lado de China, el punto está en cómo hacemos que esos beneficios pasen a más peruanos, y creo que lo que hay que hacer es lo que mencionaba Ivo, parte de la innovación también pasa por ver buenas prácticas, el famoso benchmark, entonces tal vez agarrar cosas interesantes de un país y respecto de otro para crear un modelo propio, eso es importante, yo creo que esa es la vía, pero ninguno de esos modelos va a funcionar si no tienen la constancia, y es lo que yo creo que es donde tenemos que ser más innovador, no sé si esto va a ser una plataforma compartida entre el sector privado y el sector público, si le vamos a tener que dar más peso a lo público que a lo privado, o tenemos que crear una suerte de ombudsman, un defensor de la digitalización, que es lo que ya existe en los países nórdicos, porque los nórdicos han considerado que el tema de la digitalización es algo tan necesario que alguien tiene que hacerle lobbying a favor de los propios ciudadanos, así como las empresas hacen lobbying con el Ministerio de Transportes para que les ayuden a hacer sus cositas, o hay lobbying por el público con el otro, alguien tiene que hacerle lobbying a la digitalización en beneficio de todos nosotros, y aparecen estas figuras, si tenemos un defensor del pueblo podríamos tener un ombudsman de la digitalización, who knows, quien sabe. Es que ahí viene el otro tema también, el otro asunto a meter en esta discusión, que como hemos visto ahora, son situaciones aisladas, que no están integradas, que cada uno tiene una iniciativa para un lado distinto, que cada uno experimenta, porque las revoluciones pasan por el individualismo, pasan por experimentar solos. Leonid ahí tiene justamente este factor, porque no puede haber individualismo si no tenemos una infraestructura diseñada y no puede haber constancia si no la tenemos. Por eso es importante empezar a bregar por el cumplimiento de esa infraestructura. ¿Y cuándo tenemos que esperar entonces? ¿Qué debemos destrabar en el Estado para que ocurra más rápido? Mira, está por discutirse, la semana pasada, esta semana se ha presentado la nueva ley de telecomunicaciones, y lo que menciona Maite es fundamental, acá se necesita institucionalidad y constancia. Lo que tenemos hoy día no es una institucionalidad adecuada, tenemos una agenda bien distinta entre el Ministerio de Transportes y el Regulador, por ejemplo. No vemos que ahí haya una claridad en tú haces esto y tú haces lo otro, pero la política es esta. El Congreso, por otro lado, siempre está, yo soy relativamente nueva en estas líneas de telecom, y lo primero que le hice anotar al ex Ministro de Transporte, le dije a mí me sorprende ver a la Vice Ministra de Transportes y al Presidente Regulador peleándose en el Congreso, abiertamente. O sea, este tema es tan importante para el futuro del país, no solamente para la economía, es importante para expandir la teleeducación, la telesalud, para llegar con servicios a zonas que en un territorio tan complejo como el Perú no vas a llegar de otra manera. Que acá debería haber un consenso respecto a qué queremos y después ya cada uno en sus roles se puede matar todo lo que quiere. Y justo estamos con la ley de telecom ahí al frente y esperemos que no la discutan así al saltimbanqui, sino que realmente nos tomemos el espacio para discutir si eso es lo que necesitamos para construir esta carretera sin la cual no vamos a llegar a donde nos habla Maite, no vamos a llegar nunca sin la carretera. Y viene parte también un poco de qué pedimos como sociedad civil sobre esto que no conocemos porque si mucha gente desconoce cómo es que se configura el tema de la interconectividad de un país de los nuevos modelos educativos de salud que poca gente no tiene la expertise en temas de tecnología para acceder a esos servicios ¿cómo proponemos esas necesidades? ¿Cómo le decimos a la gente que realmente necesita eso, Miguel? ¿Cómo exponemos esto? Yo creo que el entorno tecnológico tiene esta particularidad que no depende exclusivamente de una gran empresa o de una gran agencia pública sino más bien lo que pasa en el entorno tecnológico es el resultado de la confluencia de diversos actores. Lamentablemente no siempre en las conversaciones sobre cómo va a avanzar ese mundo esos actores están igualmente representados en equidad. Por ejemplo Leoní ha mencionado el proyecto de ley de telecomunicaciones que tiene entre otras novedades el que todas las aplicaciones y contenidos a través de internet paguen un 1% de sus ganancias a FITEL. Es literalmente un impuesto a las aplicaciones y contenidos en Perú. Tendremos que tener una conversación pública sobre si ese es el modelo de competitividad y ese es el esquema de incentivos que queremos plantear. Y como sociedad civil lo que nosotros sentimos es que a veces las ideas pueden ser buenas y malas pero a veces no solamente se toman estos se convierten en normas sino que no se adoptan mecanismos para medir qué tan bien están funcionando ni tampoco están en marcha situaciones en las cuales se pueda revisar lo que ya se hizo y ver si continúa valiendo la pena o no. En Perú está prohibida la clonación de seres humanos desde el año 2000. No sé cuál es mucho el sentido de que se suceda en el Código Penal es decir nunca se ha logrado siquiera lo que necesitamos es ser más estratégicos y entender que tratar de regular la tecnología tratar de hacer políticas públicas en esta materia es tratar de inspirarle a un objeto que esté en movimiento necesitamos ser sensibles a este cambio. Ahora dentro de todo el espectro que mencionaste en la primera parte está algo que en las últimas semanas nos ha digamos como que alertado un poco y es el tema de la micromovilidad creo que el scooter es uno de los elementos que nos viene a la mente respecto a debate sobre tecnología ¿cómo ponemos control sobre una situación que tiene que ver con innovación que tiene que ver con legislación que tiene que ver con servicio público ¿cómo enfocamos un elemento que conocemos todos y que se ha vilipendiado en los últimos días porque el scooter asesino que se mete por las veredas y tiene un montón de enfoques respecto a lo que estamos discutiendo esta mañana creo que centraliza muy bien todo lo que estamos viendo ¿cómo enfrentamos entonces como sociedad o en una utopía una discusión como esta? ¿cuál debería ser la hoja de ruta que tanto una aplicación de taxis o de scooter o de delivery o de cualquier otro tipo de implementación tecnológica sobre Perú deba tener? ¿cómo se implementa eso? me gustaría escuchar alguna perspectiva quien la quiera tener no sé Ivo Miguel ¿yo puedo empezar? por favor yo quiero mencionar que la razón por la cual tenemos miedo literalmente miedo a estas innovaciones y sentimos que tiene que existir un control que sentimos que tiene que un registro un brevete un casco no sé es porque la primera fábrica de la sociedad que es que si alguien te atropella tú puedes denunciarlo en el poder judicial puedes pedirle daños o perjuicios no está funcionando entonces claro se nos ocurren estas soluciones administrativas que funcionan bien pero que son barrer la tierra debajo de la alfombra entonces como no funciona lo que debería funcionar creamos nuevas cosas para lo nuevo que además son cosas que no funcionan yo siempre siento que hay un exceso de entusiasmo respecto a la capacidad que tiene el Estado para hacer las cosas y es un exceso de entusiasmo y eso es lo que nos lleva a tener 25 mil leyes lo que fuera de las cuales creo que ninguna se cumple a cabalidad entonces el tema de la regulación tiene eso no hay que pensarle tiene que ser sensata fácil consensuada y que la gente realmente la cumpla porque está en el ADN de eso va el éxito de los escandinavos ¿no? sí pero sí pero creo que los temas regulatorios parten de un principio de equilibrio entre los intereses públicos y privados yo vengo del sector privado 20 años como consultor y ahora que estoy en el sector público 12 años y medio recién he visto el panorama completo ¿y por qué lo digo? porque hay una regla que uno va aprendiendo en el sector público que es que cuando tú no te autorregulas alguien te termina regulando ¿no es cierto? eso es lo que pasa en el sector privado cuando tú no te autorregulas como privado es decir cuando tú no tienes reglas claras de comportamiento de atención a tus clientes de interacción con las autoridades etcétera lo que ocurre es que siempre se exturge un interés político un interés estatal que termina regulando esa industria primera gran premisa segunda esa regulación que se puede dar o no dependiendo de lo que surge en la práctica tiene que ser una regulación que en la práctica no llegue a ser una barrera burocrática que es lo que el INDECO pide en la práctica por ejemplo es decir que no sea una ordenanza o una regulación ilegal o irracional ¿de acuerdo? segunda premisa pero la tercera premisa en la práctica es que en realidad cuando las autoridades dictan regulaciones deben hacer un análisis muy profundo sobre a qué mercado se están enfrentando y el gran tema del debate mundial no solo en el Perú en el mundo es ¿qué hacemos para regular las economías colaborativas? ¿qué hacemos para hacerlo? y ayer estaba en Colombia en un foro del Banco Mundial dentro de una red de competencia ¿cuál quieren que era el tema de discusión? ¿cómo hacemos las agencias de competencia para regular los temas de economía digital? ¿y ustedes creen que hay consenso? no hay consenso no hay consenso es más no hay consenso a nivel continental los europeos tienen una visión más intervencionista del tema los americanos más liberal porque tiene hasta un tema hasta geopolítico respecto a quiénes son las industrias que están sacando la tecnología pero ¿qué es lo que va a ocurrir en el tiempo? de una u otra manera si no hay una autorregulación de las empresas digitales lo cierto es que el Estado sí vendrá a regular porque la gente espera que el Estado regule cuando hay situaciones límite como el scooter que atropea a la señora lamentablemente o como los casos que hemos visto a veces de acoso de choferes a clientas en aplicativos de taxis entonces hay que ser conscientes también que cuando la ciudadanía ve casos tan emblemáticos tan fuertes como estos de una u otra manera pide o que la empresa corrija o que el Estado intervenga y si el Estado finalmente interviene tiene que hacer de una manera muy racional y entendiendo el tipo de mercado que se está enfrentando una última idea no puede ser tan simple la justificación de las economías colaborativas como que no es mi taxi no es mi chofer no está en mi planilla yo solamente intermedio tiene que haber una autocrítica o tiene que haber una autorregulación un poco más consciente porque la gente lo que está esperando y se contratan porque está tu marca de por medio porque tú pones las condiciones así que tiene que haber un poquito más de coherencia claro pero ahí viene el otro gran punto y somos el país del pero justamente porque siempre queremos una innovación pero pasa esto pero hay esto y en el caso de estas últimas tendencias de economías colaborativas que mencionas hemos visto siempre que la la sobre regulación a veces detiene la innovación a puntos pero brutales en donde una persona que invierte tiempo en investigar en establecer en donde se aplica mucho sentido común para la solución de problemas es neutralizado en intentos por una sobreregulación o una regulación vista desde los puntos naturales de las regulaciones o de las legislaciones que no entienden sobre tecnología entonces hay otro elemento aquí que tiene que ver también con la lectura legal de la tecnología yo más bien creo que habría que ver el asunto de los incentivos lamentablemente en el Perú porque somos una cultura latinoamericana y latina en verdad porque voy a hablar de lo que yo veo allá estamos acostumbrados a los dos tipos no de incentivos o tienes la zanahoria o tienes el garrote el Perú es un país de garrote lamentablemente aquí estamos acostumbrados a que nos peguen o sea que tiene que ser el golpe algo que en verdad te duela para que haya una situación de ok no lo hago lo que está pasando con el scooter es eso pues es el garrote y por qué no pensamos más bien en la zanahoria en generar ciertas conductas positivas que hagan uso interesante de la tecnología ese tema del scooter me lo van a perdonar existe en el mundo hay todo un debate pero yo creo que aquí ha llegado así por un pompón o sea ya porque tuvo que llegar como suele pasar alguien decía que en el Perú hay modernidad sin modernización y es cierto todo es un revestimiento cosmético pero si rascamos no hay nada entonces la modernidad que estamos teniendo en el Perú el uso de la tecnología que estamos teniendo en el Perú es así pues es cosmético pero si uno rasca abajo no hay nada el scooter es una señal de eso llegó el scooter porque está de moda en el mundo oye pero nos hemos puesto pensar si la gente en verdad entiende cómo se maneja esto que no puede ir por donde quiera que el scooter es un vehículo que tiene una vía especial haz tu benchmark pues pero enséñale también a la gente darles incentivos tú no puedes decirle que la gente es una salvaje y que no sabe manejar si no entiende pues ellos creen esto es así ya es intuitivo no es intuitivo es un servicio público entonces aquí también tiene mucho que ver el que está introduciendo la tecnología en el país qué tipo de responsabilidad qué tipo de visión tiene soy un mero comprador de tecnología o soy en verdad un agente que está visibilizando el desarrollo de este espacio porque ahí es el otro gran tema solamente somos consumidores de tecnología o vamos a ser desarrolladores de tecnología estas tecnologías son compra no son hechas acá pero el impacto sí puede estar en el incentivo de las personas y para cerrar la economía colaborativa está basada en un principio que se llama confianza si no existe la confianza de qué economía colaborativa vamos a hablar no puede ser posible que yo pido que me traiga un sándwich a mi casa con alguno de estos Uber y que llegue un sándwich mordido ¿dónde está la confianza? ¿dónde está la confianza? eso es lo que está detrás de la sharing economy confianza y si no existe confianza en uno de los países donde hay menos capacidad de confiar entre nosotros en donde nos encanta el puñal en donde nos encanta hablar mal de nosotros ¿de qué economía colaborativa vamos a hablar? lo que tenemos que hacer es aprovechar esa tecnología para incentivar para meter los incentivos positivos que se pueden quiero tirar esa pelota esa madeja que acaba de lanzar Maite a Miguel porque acá la sociedad civil tiene que entender ese cambio de actitud porque no es solamente la infraestructura o el gobierno quienes tienen que determinar sino tiene mucho que ver con un asunto más orgánico tiene que ver con la voluntad de una sociedad en aceptar las condiciones de uso de ciertas cosas ¿cómo hacemos que sea menos abrumador para la gente el cambio de chip o el cambio de mentalidad en este punto? Sí, en definitiva yo creo que la sociedad civil tiene varias tareas en este espacio una bandera que nosotros defendemos mucho en el camino de cómo desarrollamos políticas públicas sobre tecnología es también el respeto irrestricto a los derechos humanos quizás para muchos eso es sorprendente pero en Hiperderecho hemos hecho un estudio sobre violencia de género en línea que uno de sus principales hallazgos es que la mayoría de mujeres y personas LGBTIQ se sienten inseguras al usar internet en Perú si eres encima si eres mujer y periodista o si eres lesbiano, gay y activista literalmente eres una población en riesgo en internet y no puedes generar un espacio digital una comunidad sana si es que no tienes maneras de prevenir esto los derechos humanos se aprecian también en el respeto a la privacidad y la protección de datos personales a mi me da muchísimo miedo todas estas utopías asiáticas en donde todo está medido y todo está controlado porque realmente es como caminar con un medidor en la cara hay barreras que hay que defender y la sociedad civil yo creo que tiene una tarea muy importante en defender esas banderas que no las va a defender nadie más para complementar eso uno de cada cuatro según Microsoft uno de cada cuatro personas en el Perú está considerando retirarse redes sociales justamente por el entorno que se genera por la violencia y son situaciones tan específicas en tecnología que a veces creemos que el asunto pasa por la regulación a los usuarios por el control de los usuarios y corta mucho de lo que es innovación cuando lo importante debería ser cómo empezamos a generar esa innovación tiene mucho que ver el tema de conocimiento de derechos de autor que mucha gente depreda el derecho de autor en algunos casos para crear nuevas cosas pero que en otros casos no considera quien originó el contenido le damos mucha vuelta al asunto y a veces es un poco difícil identificar el norte con tanta bruma respecto a la discusión que hemos postergado que nunca hemos tenido el tiempo ni el espacio ni la pertinencia para debatir abiertamente sobre estos puntos y se nos han venido todos juntos entonces ¿cuál es la brújula? ¿cuál es el camino? ¿cómo empezamos a destrabar esto? Ivo no sé si quieras decirlo para nosotros bueno desde el punto de vista del sector público la fórmula es número uno tienes que tener un marco normativo así funciona el sector público necesitamos un marco normativo los funcionarios públicos podemos hacer solamente lo que dice la ley a diferencia del sector privado que puede hacer lo que quiera salvo lo que la ley les prohíbe es al revés el mecanismo y siempre necesitamos un marco normativo y ya se ha dado lo positivo es que el año pasado se ha dictado ya se ha declarado interés nacional el gobierno digital la innovación y además con carácter territorial es a nivel nacional descentralizado segundo se nos está obligando a todas las entidades públicas y veo varias presentes bueno está aquí Salud con Fiorella hay varias entidades públicas presentes se nos está obligando a tener un comité de gobierno digital pero no hay que hablar como una obligación hay que hablar como una oportunidad en el Indecopy por ejemplo voy a mi caso en particular hemos visto esto como una gran oportunidad para escribir en piedra el cambio digital en el Estado entonces desde el punto de vista nuestro necesitamos marco normativo número uno ejemplos concretos para que la gente perciba que la tecnología es útil pero lo que tú decías cambia mentalidad y lo que tú has comentado es algo dramático el tema por ejemplo de piratería los estudios que revelan en el Perú el tema de la lucha contra la piratería lo que te hacen ver es que la idiosincrasa peruanas considera la piratería muchas veces a nivel de la ciudadanía como algo válido necesario necesario porque a veces muchos ciudadanos consideran que la piratería es un medio de vida y que por lo tanto el ataque a la piratería puede ser considerado como una falta de empatía o una falta de entendimiento de las necesidades de la gente la piratería es un acceso y esa es una de las justificaciones que le hemos dado durante años a este elemento que ha provocado que la innovación se vaya a otro lado porque está mejor pagada en otros lados Exactamente el nivel de piratería en el Perú es más o menos primero en Latinoamérica es un rango de 65-70% de piratería pero las muestras que ha dado por ejemplo el Perú a nivel de lucha anti piratería cuando tenemos una discusión con Miguel en el tema por ejemplo a nivel de piratería online es muestras muy potentes de que vamos a atacar la piratería con todo lo que sea posible y hay una comisión de lucha contra la piratería y derechos humanos en el Perú que funciona bastante bien pero que tiene muy claro que el tema de piratería no pasa por ir a un centro comercial y levantar los productos piratas esa no es la solución eso es un mecanismo reactivo válido sino que pasa por un tema educativo preventivo de cambio y idiosincrasia y último detalle con el Ministerio de Educación por ejemplo estamos viendo la posibilidad de incluir en la currícula escolar en los colegios públicos una pequeña parte o curso de piratería de propiedad intelectual para que los chicos se entiendan por qué la piratería es tan dañina y eso va a generar a su vez que haya más inversión en tecnología en la práctica Es más los chicos pueden ver hoy incluso si suben contenido que si la canción no es de ellos YouTube no les paga creo que es uno de los ajustes muy orgánicos para entender el tema de piratería desde las telco ¿cómo entonces vemos este tema de desenredar el asunto de tecnología y enfocar el debate en situaciones más prácticas? Mira, yo insisto que la discusión de la ley de telecomunicaciones es una muy buena ocasión y no hay que olvidarse que nada sirve tener el cableado si no tienes electricidad hay muchas zonas del Perú donde tienes el teléfono y no tienes donde cargarlo o tienes la computadora y no tienes como enchufarla entonces con ocasión de la discusión de la ley de telcom hay que mirar la política pública completa de deliver entregar el servicio de tal forma que pueda ser usado y pensar en todos estos sobrecostos a las plataformas y a la industria países que han optado o que están optando por el tema de digitalización no le cobran pues 2% sobre sus ingresos brutos entre contribuciones a FITEL o CIPTEL a este y al otro que lo que hacen es seguir grabando y grabando un servicio que cada día debería ser más accesible más barato y con mayores coberturas y velocidad Y en el caso hemos hablado de la confianza y el cambio de mentalidad pero también implica un compromiso sostenido que se ha fomentado mostrando oportunidades Miguel la idea es darle a la gente y exhibirle el beneficio que logra con esto porque no es solamente asustarlos es enseñarles que esto sirve Sí, yo creo que Ivo lo señalaba bien al hablar de estas victorias rápidas que tendría que obtener el Estado y yo quisiera destacar el hecho de que estas victorias rápidas solo son victorias cuando se implementa modernidad o se implementa digitalización respecto a lo que le sirve a las personas una victoria rápida no es cambiar la fachada o ponerles a todos un chip en la corbata o lo que sea una victoria rápida es entender cuáles son esas cosas que realmente molestan a las personas sacar copias poner tu via digital en sitios etcétera la escasísima interoperabilidad y solucionar esos problemas y eso es una victoria que finalmente la población termina demandando y termina queriendo han habido algunos casos de éxito en nuestro país y yo creo que cada vez más estamos más cerca de esa ruta el problema es si es que estamos estamos acercándonos a la ruta pero el problema es si estamos siguiendo un camino recto o estamos subiendo un camino oblicuo que quizás nos hace perder tiempo lo bueno del mundo digital es que no solamente nos ponen perspectiva de qué está pasando sino qué podemos empezar a hacer para solucionar un problema hay que reconocer que tenemos uno y creo que esta parte del foro bicentenario nos ayuda a entender que no solamente tenemos un problema que tenemos mil oportunidades por encima de un problema y que deberíamos empezar a ver qué soluciones podemos aportar muchísimas gracias a los integrantes de esta mesa a Ivo Baglufi a Leonid Roca a Miguel Morachimo y también a Maite Vizcarra por su presencia y en verdad espero que aprendamos a entender eso que este hacking que necesita el Perú a veces tiene que empezar también por el sentido común el beneficio para todos nosotros empujarlo de esa manera muchísimas gracias por la atención aplausos aplausos gracias gracias